Cuando pienso en el Tren Maya me viene a la mente la palabra desarrollo y progreso. Está pensado para el beneficio de los que menos tienen. Pasan por zonas más marginadas a las comunidades que tal vez en su momento no sabían que existían. Solo con saber de la idea de que vamos a tener un Tren Maya en nuestra ciudad, en nuestro estado, nos llena de mucha emoción. Queremos subirnos ya pronto. Poder trasladarme de un estado a otro ya es como un sueño hecho realidad. Pues como es una novedad, es algo chévere. Desde cuando yo paso y veo la construcción y pienso, wow, o sea, le están dando duro todos los trabajadores o todos los que trabajan en conjunto para la realización de este proyecto. Empezaron a haber nuevos empleos, la situación económica se empezó a elevar un poco más. Tengo familiares que elaboran en la obra. Los hijos de los hijos van a poder decir, no, pues tu abuelo trabajó en esa obra. Es algo muy increíble, algo impresionante que ha tenido la obra del Tren Maya. Sin duda alguna el Tren Maya es una oportunidad de trabajo, de crecimiento. Sea o no seas profesionista porque hay muchos jóvenes en las comunidades que tienen talentos para las artes, para la música. Mayormente los jóvenes cuando terminamos la universidad o algunos que no estudian buscan la manera de irse a otros lados. Pues ya con esto, pues aquí tendríamos la oportunidad de conseguir algún empleo. Estoy viendo que se están abriendo muchas fuentes de empleos. Es muy bonito ver a gente joven trabajar, o sea, que se esté involucrando en este proyecto. Participé por voluntad propia y siento que el hecho de concretarse y de que pase de donde yo estoy, en la zona donde yo vivo, siento que pues, o sea, vale la pena soñar, ¿no? Los que viajen en el tren pueden disfrutar de la región, de nuestra riqueza cultural y natural que tenemos, sobre todo la riqueza gastronómica, la riqueza artesanal, de que vamos a conocer también prácticas ancestrales que estaban ahí, vamos a dar a conocer pues a la zona sur y a nuestras comunidades. Palenque es la puerta de la entrada al mundo maya, entonces hay demasiadas cosas que hacer, desde comerte una gordita de albejón en una cocina de humo, hasta ir a pescar tu propia materia prima y comerte un pescado empapelado en alguna laguna. Visitar el Parque Museo La Venta, donde están las colosales cabezas olmecas, el yunca es una buena propuesta para visitar. Y algo que sin duda no se pueden perder es el Estadio Centenario del 27 de febrero, que vengan a apoyar a los olmecas de Tabasco. En el Parque Centenario, 27 de febrero, se pone de mucho ambiente, cada vez que va y bueno. Vengan, a que conozcan nuestra ciudad, nuestras tradiciones, nuestras costumbres y que vengan a probarse un panucho, que es lo más rico que pueden llegar a probar. Yo les recomiendo que tomen pozole, es la bebida de los dioses. Creo que a todo joven le gusta viajar, le gusta conocer lugares, conocer personas y pues creo que esa es una ventana muy grande para nosotros los jóvenes poder tener el tren maya. Yo tengo la idea de viajar de mochilero. Me gusta a mí descubrirlo por mí mismo y también encontrarme a personas que digan, ah, es que yo me recomendaron esto y vine a hacerlo. Para pasar un buen rato, para convivir con los amigos, para convivir con la familia. Siempre hay lugares agradables para visitar. Mis hermanas, mi mamá y bueno, y uno que otra pareja por ahí. Este es un lugar para todos los tamaños, todas las edades y todos los gustos. Si quieres sol, playa y arena, este es un buen lugar para el que vengas a visitar. Entonces, cuando se inaugure el tren maya, seré una de las primeras personas que viajará. Será conocimiento, diversión y obviamente voy a llevar amigos porque para que vean lo que durante mucho tiempo se planeó, que actualmente ya se cumplió. Una, dos, tres. ¡Súbete al tren! ¡Súbete al tren! ¡Súbete al tren! ¡Súbete al tren! Antes de que se nos vaya el sol, súbete al tren. ¡Súbete al tren! ¡Y tú también! ¡Súbete al tren! Ay, no sé. No sé qué decir. Ay, vuelvo a agravar. ¡Súbete al tren! En la casa donde juega el equipo platanero. Ya. 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 Ya.